No pensabas estar dando esta entrevista, ¿no? No, sí, pensaba, nada más que en un momento del partido la di fea la mano. No arranqué jugando bien, saqué primero y segundo set prácticamente bastante, sin pocos primeros saques, jugando todo el tiempo con segundo, y él sacando bien y moviéndome bastante, y al no ganar puntos fáciles se hace un poco más difícil, más cuesta arriba. Pero después, nada, rescato la buena actitud que tuve todo el partido para seguir ahí. Tuve varias veces breakaway abajo en el segundo, y bueno, lo terminé ganando en el tagrek, y después ya en el tercero, sí, mucho mejor con el saque, me dio un poco más de aire, creo que mandé casi todo el tiempo en el tercer set, y bueno, le pude quebrar dos veces para quedarme con el partido, pero creo que lo más importante fue la actitud que tuve cuando varias veces parecía que era mucho más dele el partido, en el tercer set terminó siendo, creo yo, casi todo el tiempo para mi lado. García López estaba 6-1, 2-0, ya con un quiebre, tuviste la fortaleza de recuperarlo. Sí, había perdido las cuatro veces que saqué, las había perdido las cuatro veces seguidas, y como digo, después, nada, seguí ahí en el partido, seguí ahí, me encontré con un quiebre, me volví a quebrar o también mérito de él, y después cuando sacó para el partido, le volví a quebrar y empecé a jugar un poco, si bien no metí primero saques, pero jugué bien los puntos en el taille, y después ya fue otro partido en el tercero. En el tercero encontraste el saque. Sí, como venía diciendo, saqué mejor, y al ganar puntos más fáciles, uno se siente con más aire y se ve mejor las cosas. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo te ves? Bueno, ahora a jugar el dobles y mañana contra Fish o Nishikori. Creo que los dos juegan un poco parecido, por ahí Fish saca un poco mejor. Obviamente que es más jugador Fish, pero el estilo de juego son parecidos, así que les gusta jugar cerca de la línea y mandar un poco, así que sé lo que tengo que hacer, así que espero poder hacerlo mañana. Bueno, Pablo, suerte. Gracias.